Los empleados de Comercio de Corrientes tuvieron su merecido festejo y lo visualizamos en estas imágenes. Sí, como todos los años, Sindicato de Empleados de Comercio, nos reunimos en un gran festejo junto a los empleados de comercio y su familia. Volviendo a un escenario ya conocido por todos los afiliados, en el cual se han realizado distintas fiestas aquí, volver y retomar este lugar tan amplio, tan cómodo, ahora hace que esta fiesta tenga una magnitud importante. Sí, sí, y en esta oportunidad doble festejo porque hoy, primero de diciembre, es el aniversario de la institución, 86 años de vida del Sindicato de Empleados de Comercio como institución gremial. Así que mi recuerdo, mi reconocimiento a todos los que nos perseguieron en la comisión directiva y hoy nosotros continuar con la rienda y el camino fijado hace muchos años, el cual es brindar lo mejor para el socio. Imagino, ¿no? Esta noche de doble festejo, de doble celebración. ¿Qué es lo que más le recuerda de los inicios? ¿Y qué es lo que permanece y mantiene el espíritu del Sindicato? El espíritu de estar al lado del socio, de su familia, de estar al lado de su necesidad en la faz social y en la faz laboral. Principalmente este año, un año muy difícil, en el cual muchos compañeros empleados de comercio han perdido el empleo, que hacemos fuerza desde aquí para que ellos se puedan reinsertar nuevamente en el campo laboral, que puedan reencontrar un nuevo empleo. Realmente fue un año muy difícil y a pesar de ello, el sindicato, en cuanto a servicios se refiere, hemos podido inaugurar un nuevo edificio de 600 metros cuadrados, más precisamente al lado de SECAT, el cual hemos trasladado a nuestra farmacia sindical y próximamente trasladaremos los consultorios odontológicos para tener todo un centro de salud prácticamente en un mismo lugar. La obra social, donde brinda la atención médica, el servicio de farmacia, el servicio de odontología. Bueno, vamos a hablar con respecto un poquito a los números. ¿Cuántos comensales, cuántos invitados en esta gran fiesta? Nosotros tenemos previsto alrededor de 2.500 personas hoy que van a asistir a esta gran fiesta, donde celebramos también el Día del Empleado de Comercio, por supuesto que fue el pasado 26 de septiembre. La modalidad de la misma, diversión, pasarla en familia, premios que se van a ayudar seguramente muchos de ellos y la elección clásico, la elección de la soberana, de la reina. Sí, como bien decías vos, ¿no es cierto? El sorteo de importantes premios, incluyendo dos motos, artículo del hogar y después la tradicional elección de reina y sus princesas. Bueno, cabe destacar, estamos en la recta final del año, mensajes para todos los afiliados y para las familias que confían en la empresa. Para nosotros, siempre nuestro mensaje para los socios es mantener la unidad junto a su sindicato, que juntos podremos lograr mayor el logro para todos.